Hacemos contacto en este momento hasta Bangkok, Tailandia. Allá se encuentra el periodista Octavio Guzmán, a quien saludamos desde la Ciudad de México. En desafío al gobierno y a la monarquía, miles de estudiantes y activistas vuelven a manifestarse una vez más en las calles de Bangkok para exigir reformas democráticas en Tailandia. Tailandia inicia una nueva era con la coronación del rey Washi Nalongkong. Este sábado se llevó a cabo la jornada más importante de una serie de rituales que se extienden por tres días y finalizan el próximo lunes. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes para nosotros. ¿Qué hora es por allá? Buenas tardes, pues aquí son cerca de las tres de la mañana. Pues buenas madrugadas y gracias doble por estar con nosotros. A la orden. Te saludamos, te vemos con la máscara desde aquí. Muy buenos días desde Tailandia, muy buenas noches en México. Efectivamente, puedo confirmarte que en este momento son casi ocho mil los casos de contagios, ciento setenta muertos. Sin embargo, dentro de estos números también hay personas que ya se encuentran completamente curadas. Hay mucha información relevante en el ámbito mundial y para ello vamos a enlazarnos con Octavio Guzmán, periodista mexicano en Tailandia, quien nos tiene los detalles sobre la recién creada Asociación Económica Integral Regional que se vislumbra como uno de los mayores y más importantes bloques comerciales del mundo. Así es, Octavio. Buenos días a ti, para el día ahí en Tailandia. ¿Cómo estás? Claudia, un gusto saludarte. Buenas noches en México. Buenos días acá en Tailandia. Efectivamente, todas las cifras de este tratado son magnánimas. ¿Es la mayor asociación comercial del mundo? Gracias a Octavio Guzmán por esta información. Octavio, te saludo con enorme gusto. Muy buenas tardes para ti. Buenos días acá desde México. ¿Cómo podríamos resumir, hablar, entender lo que ha pasado en las últimas horas? Adelante, Octavio. Para darnos más detalles, nos enlazamos a España con nuestro compañero Octavio Guzmán. Adelante, Octavio. Muy buenos días. Te saludo con gusto desde Madrid, donde efectivamente este sábado se llevó a cabo la entrega de los premios Goya. Los problemas por los altos niveles de contaminantes y las medidas para intentar aminorarlos no son propios de la Ciudad de México. Este día, por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid activó el escenario 3 de su protocolo anticontaminación. Y ahora vamos a enlazarnos hasta allá, hasta España, con Octavio Guzmán para que nos ofrezca más detalles de lo que sucede después del atentado. Octavio, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo están las cosas por allá. Javier, muy buenos días. Seguimos al pendiente de la información. Gracias. Muy buenos días, Octavio Guzmán, desde Madrid, España. Muy buenas tardes. Los saludo con gusto desde el Centro Acuático María Lenk, acá en Río de Janeiro, donde continúan las buenas noticias para la delegación mexicana de deportistas que participa en Río 2016. En el atletismo hay buenas noticias para nuestro país. Estoy contento porque paso en un buen lugar, pero en la noche es Borrón y Cuenta Nueva. Espero que todo salga bien, estar muy tranquilo, hacer cada clavado como debe de ser. Estaremos pendientes de los resultados del mexicano Rommel Pacheco. Hasta el momento, mi reporte. Un mexicano está haciendo historia en una final olímpica, simplemente rompiendo expectativas. Este viernes, Diego del Real buscará subir al podio y darle a México su primera medalla. ¿Y qué sorpresas nos tiene preparada para esta noche? Nada, voy a cantar Morena Mía y ya está. Y voy a entregar el Evo de la gala. Y todavía no se puede decir a quién me gusta. No, no se puede. Pero vosotros lo sabéis ya. Yo lo sé. Claro, entonces ya está. Yo os diré yo el chivo. Chao. Chao. Hola. Estoy totalmente noqueada. Noqueada porque es impresionante. Es increíble. Para nosotros que somos latinos, para nosotros que hablamos español, para nosotros que estamos en el arte del cine, televisión. Un sentimiento de, ¿cómo te diría? De hermandad, de, o sea, tenemos algo en común importantísimo que es la lengua. La magia de Harry Potter ha llegado a Madrid. Nos hemos encontrado con niños. Muchos no es que no hubieran nacido, es que ni estaban en proyecto cuando se rodó la última película de Harry Potter. Bueno, esta mañana agradecemos la presencia de Sergio Gutiérrez Prieto. En nombre de mis compañeras Nayara y Alejandra, te agradecemos que estés aquí, el tiempo y la disposición. Sergio Gutiérrez, diputado del Parlamento Europeo desde julio del 2010, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español. Empezamos con la entrevista. Muchas gracias. Octavio Guzmán se encuentra en el reclusorio norte. Estuvo ahí las más de cinco horas que duró la audiencia. Que aguante, tienes Octavio. ¿Cómo estás? Buenas noches. A bordo del buque Papaloapan, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta conmemoración. Desde los sismos de septiembre del año pasado, Frida se ha convertido en el elemento más popular de la Secretaría de Marina. En nueve años de carrera ha contribuido en el rescate de al menos 12 personas. Vamos hasta la Secretaría de Gobernación con nuestro compañero Octavio Guzmán para que nos dé todo el reporte completo de lo que se vivió ahí. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Pablo. Te saludo con gusto. Como bien comentas, estos seis gobernadores dejaron a un lado sus banderas políticas y cerraron filas con la estrategia emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Elena, ¿qué diría usted si Andrés Manuel le invitara a formar a algún cargo público? No me va a invitar a nada. Tengo 86 años y ya estoy con una pata en mi cajón de muertos. ¿Qué le va a ir? Este es el Centro de Capacitación Integral de Supervivencia en la Mar. Aquí los cadetes y disentes aprenden desde el curso más básico de Nado de Supervivencia hasta enfrentar ambientes como tormentas eléctricas, lluvia y fuertes olas. Ingeniero, ¿le gustaría sumarse al proyecto del presidente electo? Estamos acompañándonos. Ya está acompañándonos, como siempre. Ingeniero, está. Y es un honor para nosotros contar con el apoyo del ingeniero Cárdenas. Ingeniero, está. Te agradecemos mucho este enlace en vivo, en directo, desde el reclusorio norte, Octavio. Buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches, Octavio. Octavio Guzmán.